Tú eres muy afortunado, con el dinero que tienes puedes hacer lo que quieras. En cambio yo tengo que seguir en la lucha para poder costear el tren de gastos de mi esposa. Bueno mi general, con una mujer como esa, vale la pena cualquier esfuerzo. Agustín, vas a llegar anciano sin sentar cabeza. A ti lo que te hace falta es una esposa. Miguel, camina cada vez más independiente y pronto se las arreglará sin mí. Yo me iré para Hawái, con una mujercita joven y bonita como tu esposa, valga la aclaración. ¿A gato viejo? ¿Ratón tierno? ¿O no? ¿Y sabes qué? Me compraré una villa frente al mar y me sentaré a esperar a que un volcán haga erupción. ¿Listo? Un don Juan, eso es lo que eres. He trabajado toda la vida para hacer dinero, hombre. Ahora es justo que goce de la vida. Pues me parece muy buena idea. Micaela. Pero yo por su ausencia, ¿en dónde estaba? Ocupándome de la casa. Y de las cosas de mi marido. Y envidiándote por todos esos planes que acabo de escuchar. Tonterías, mi amor. Agustín es un hombre entero. No perdería los mejores años de su vida contando volcanes en Hawái. Bueno, mi amor, eso depende de con quién se esté acompañado. Y yo como tu puñada, tal vez podría sugerirte algo. Me parece una magnífica idea. El único requisito es que sea tan joven y tan hermosa como usted. ¿En dónde sacan? Usted y yo podemos pactar para unir a mi coronel Santana. Soñé que la novia de mi hermano, una estafadora profesional, enamoraba al coronel Santana. Imaginé al coronel Santana dándose otra oportunidad en la vida mientras Micaela le regala muchas noches de placer. ¿Cómo se me pudo olvidar ese nombre? Es la Micaela de mi coronel Santana. No puede ser otra. ¡Arriba todo el mundo! ¡Arriba, arriba, rápido, todo el mundo! ¡Rápido! ¡Fuera, fuera todo el mundo, moviéndose! ¡Rápido, a ver, que la demora! ¡Vamos, moviéndose! ¡Sáqueme a toda la gente, rápido! Como ordene, mi teniente. ¡Rápido! Usted no se mueve de aquí, espéreme. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¡Vamos, a ver, a todo el mundo! Con que muy cuñado de mi coronel, ¿ah? Ahora mismo me va a contar todo lo que sabe de la famosa Micaela. ¿Y qué va a hacer para que le diga? ¿Me va a pegar? Hágalo, estoy acostumbrado a las torturas. Hermanas mías, desgraciado. Dígame. Usted no es hermano de ella. Es cómplice de Satanás. ¿Cierto? Dígalo. ¿Me puede repetir la pregunta, teniente, que no la entendí? ¡Ah! Ahora sí me escucha, imbécil. ¡Ah! Usted era el contacto allá afuera, ¿sí o no? El famoso amigo. ¿Cuál amigo? El hermano de Satanás. ¿Ah? ¿Que iba a traer a una mujer para enamorar al coronel Santana? Creo que me está confundiendo con otro teniente. Puedo pasarme todo el día partiendo los huesos. Y eso le va a doler. Solo dígame, sí o no. La tal Micaela era de la que tanto hablaba Satanás, que es la esposa del coronel Santana. ¿Qué me va a dar a cambio si le confirmo sus sospechas? Pues la vida. Si es que la aprecia, que se la estoy quitando a pedacitos. Sí, Micaela es una estafadora. Ella embaucó al coronel y nos traicionó a nosotros para casarse con el coronel Santana. No lo sabía. No lo sabía. Tengo esa mamacita entre mis manos. A ella sí. Pero a mí no me puede acusar de nada. Porque afortunadamente me queda una carta. Y qué casualidades unas. Usted es el oficial que estaba ayudando a Satanás a salir de la cárcel. Usted también estaba en ese comploto. Pero es la palabra de un reo contra la de un oficial. Nadie puede hablar debajo de la tumba. Acá están los expedientes de todos los presos del farayón, mi coronel, de los últimos 15 años. Gracias, Estupiñán. Puede retirarse. Permís, mi coronel. Ahora sí, Abel Escalante. Veamos por qué su rostro es tan conocido. No te imaginas lo que me pasó, prima. Me moría de ganas por contártelo en el circo, pero no quería hacerlo delante de Andréito. Me imagino que se trata de Abel Escalante. Sí, pasó algo tan extraño. Ay, no sé, él es un hombre encantador, pero como descarado también. ¿Se aprovechó de ti? No. Bueno, sí. Yo no lo llamaría así en realidad. Era algo que los dos queríamos hacer. ¿Qué pasó? Dime. Me besó. Bueno, nos besamos. Camila. Así, acabándolo de conocer. Prima. No te creo que te escandalices por un beso. No, no. Es que, bueno, un tipo que venga aquí a besarte así de buenas a primeras, ¿no te parece que es un mujeriego, un aprovechado, que va a pensar que todas las mujeres somos unas cualquiera? Ay, pero ¿por qué te enojas? No es para tanto. Pues, no es que me enojen. Lo que pasa es que... Pára, pára, pára. A ver, ¿qué pasa cuando un hombre y una mujer se gustan? Dime cuánto tiempo tienen que esperar para demostrárselo. Si te soy sincera, yo inicié ese beso. Ahora lo justificas. Bueno, y tú lo justas como si te hubiera pasado a ti. Bueno, está bien, de acuerdo. Si a ti te gustó, si era lo que querías, ¿cuál es el problema? Total, ¿qué me importa a mí? Bueno, pues yo solamente te quería hacer una confidencia. No quería que te molestaras. Evidentemente, a él te cae muy mal. Pues sí. Y no lo puedo evitar. Prima, tú y yo no nos iremos a pelear por él, ¿cierto? No. No. Eso espero. Andrés, ¿sí? Espero que entiendas que lo que pasó anoche con Javier Negrete es muy peligroso. No te preocupes, Santos. A ese imbécil nadie le va a creer que habló con Andrés Bustamante. Creo que ni él mismo se lo cree. Estaba totalmente borracho. Andrés, yo creo que tú te amparas mucho en la idea de que la gente piense que estamos muertos. Javier Negrete tiene mucho rencor y es muy peligroso. No me pude contener, Santos. Ofendió a Bárbara. Ese maldito tiene muchas cuentas pendientes conmigo. Ya lo sé. Pero escúchame, no quiero seguir detrás de ti diciendo lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Ahora mismo vas a casa de los Santana. Ahí están todos tus enemigos. Tienes que tener mucho cuidado. Está bien, Santos, de acuerdo. Pero ¿sabes una cosa? Creo que te prefiero como mi peor enemigo y no como mi hermano mayor. Deja de tentar a la suerte, Andrés. No estamos jugando. Está bien. Nos vemos. Espera, otra cosa. Lo de Micaela. Recuerda que tenemos que averiguar si asesinó a la mamá de Bárbara. De acuerdo. Por lo que me contaste, a Micaela le gusta jugar al gato y al ratón. Vamos a ver cómo se siente ahora que ella es el ratón.